Toda la avenida para mí, el sueño de Soy Leyenda, después del ataque virósico, pero con un pequeño detalle. Todos somos sospechosos de ser portadores. Ya perdí la noción del tiempo de la cuarentena, no sé ni qué hora es, pero bueno, está todo cerrado acá, fíjense. Este es el parque Río Davia, un sábado a la tarde, que tiene que estar lleno de gente. Vamos caminando hasta Río Davia, un linchero, fíjense. Pero después no, nada más, está todo muerto acá. Algunos pungas a la vista, pero parece que se han tomado el día. Y bueno, la señora con el perrito. Parece que el subte está cerrado, pero la escalera mecánica funciona. Sí, está cerrado el subte. Pero bueno, esta escalera mecánica es rebelde. Estamos en Acoite y Río Davia. Poco tráfico, pero circula todavía algunos autos y colectivos. Está muerto esto, fíjense. Me hace acordar a la peli Soy Leyenda, ¿no? El ataque virósico que ocultó a todos en sus hogares. Y los que estaban afuera, porque bueno, estaban infectados. Acá somos todos sospechosos de portación de virus. Qué grande el focus que va allá. Poco tráfico, pero todavía circula la gente, ¿eh? Me llamó la atención que hay muchos lincheras dando vuelta. Se ve que cuando la gente se queda en su casa, aparecen los desposeídos del sistema, ¿no? Se adueñan de las calles. Por supuesto que no hay cuarentena para los indigentes. Cine y shopping cerrado. Pero farmacique está abierto. Hay que evitar las avenidas, así que bueno. Me voy por una lateral porque recién vi un piquete. A ver si todavía me ligo una multa. Me voy por una de estas. Me escabullo. En una de esas soy el portador del virus.